Y también, sí, obvio, me gusta el humor negro. Yo pienso que el humor negro a veces es como las piernas, ¿no? No todas las tienen. Muy bien, buenas noches, buenos días... Muy bien, buenos días, tardes y noches a todos ustedes, los que están viendo el canal y los que, bueno, son seguidores frecuentes del canal. En este momento me encontraba editando un poco de lo que es la clase de psicología y pues quería grabar este tipo de videos, este tipo de formato que he visto que hacen muchos youtubers y pues dije, ¿por qué no? También considero que este sitio es un poco de relajo y también interactuar con el público es bueno. Entonces, en Instagram saqué algunas preguntas, ¿no? Y pues vamos a tocar 10 preguntas que nos han hecho, bueno, me han hecho los seguidores que tenemos en este canal y también en Instagram, ¿bien? Entonces, entonces empezamos. Bien, la primera pregunta nos la da Nicole Guapaya, que es la siguiente, nos dice ¿Cómo dormías tantos cursos? Y bien, antes que nada, saludos también a ti, Nicole Guapaya. Y pues la respuesta es, es más importante tener una metodología que simplemente repetir, repetir y repetir. Entonces, por ejemplo, yo aprendo el área de ciencias, lo que es biología, química y física, experimentándola mucho. Me gusta experimentar el conocimiento más que únicamente leerlo. Claro, es muy importante leer, pero también es muy bueno experimentar para la parte de historia, geografía y el área de humanidades y sociales me gusta más tener una conversación con personas que dominan el tema, tanto sean profesores como entidades ya muy respetadas de sus áreas, ¿no? Entonces, aprendo más conversando con ellas sobre estos temas, debatiendo, escuchando sus opiniones también, que simplemente leyendo un libro de historia o prestando atención a un profesor con un pizarrón. En sí, como te digo, es más una cuestión de metodología. Es conocer cómo yo aprendí. Y bueno, si es que tú quieres replicar esto, también tienes que conocer cómo es que tú aprendes. Y no es general, tienes que conocer cómo tú aprendes en cada curso. Bien, espero que la respuesta te haya servido. Miren, la verdad es que no sé, no estoy muy seguro cómo hacer este formato. O sea, literal, está saliéndome así en natural. Y pues, si sale una pavada, igual la voy a subir al menos para que nos ríamos un momento. Bien, la segunda pregunta viene de hs.deyana. ¿Qué nos dice dónde vives? Y bueno, la respuesta es que actualmente estoy en Canadá, en la provincia de British Columbia. Y bueno, eso, aquí es donde vivo, ¿no? Tampoco creo que puedo dar mi dirección exacta, pero aquí es donde estoy viviendo actualmente. La siguiente pregunta, la pregunta número 3, nos la da Esther de la Cruz, que dice lo siguiente. Saludos, Esther de la Cruz. Saludos también, Dayana, anterior pregunta. Esther de la Cruz nos dice, ¿qué carrera estudias o estudiaste? Y en qué universidad. Saludos. Pues bien, la carrera que estudiaba en Perú era Ingeniería Biomédica, tanto en Católica como en Cayetano. Y bueno, también estuve un tiempo en Villarreal, en lo que era la carrera de Química, Química Pura. Y pues, más aparte de ello, actualmente no me encuentro estudiando algo formal. O sea, en una universidad, en una institución, en un college. Pero estoy buscando estudiar una carrera aquí. Bien, que aún no estoy muy seguro si orientarme a una de las áreas, digamos, de la ciencia, que vienen siendo como Química, Biología o Microbiología, que también me parecen muy interesantes. O orientarme un poco más al área que, bueno, ahora recientemente me está interesando mucho, que viene siendo Administración Empresarial. Entonces, lo que sí quiero hacer es llegar a estudiar ambas. Pero, bien, eso es más que nada lo que estudias, estudiar y lo que voy a estudiar. Voy a seguir estudiando. Recuerda que esto del estudio, en general del aprendizaje y en cualquier arte que domines o practiques, uno siempre tiene y va a seguir aprendiendo más. Aún así tengas talento o aún así seas un experto por experiencia. Siempre tienes que seguir practicando y estudiando. La siguiente pregunta viene de Stadi Unster, creo que se me pronuncia así, Unster, UNS, T-N-R-N. Saludos, Stadi. Hay muchos canales, de hecho, que he visto que se llaman Stadi, que es como StadiGram, StadiMed. Me parece un poco curioso, ¿no? Pero bien, saludos, Stadi. Y nos pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Cómo llegaste a Canadá? Bueno, esta pregunta viene... Me imagino que no me estás preguntando esa de avión o mar. Si no, ¿qué programas o qué... bajo qué modalidad, ¿no? Y pues, bueno, llegamos con toda la familia, ¿no? Y pues, más que nada, nos apoyamos mucho de lo que eran youtubers como... A ver, voy a buscarlo porque no recuerdo exactamente el nombre del canal de este youtuber. Es un youtuber mexicano, pero también hay otro youtuber. Hay dos youtubers que son colombianos, ¿no? Entonces dieron mucha orientación para este proceso, ¿no? Se los voy a recomendar en un momento. Creo que voy a poner, si es por aquí, un pantallazo de los canales de estos youtubers. Que, de hecho, si es que ustedes están interesados en venir, pueden ver el contenido que tienen estos videos, ¿no? Que es In Milan, Planeta Juan, que ese sí es colombiano, si no me equivoco. Pero corríganme si es que me estoy equivocando a los fans de Planeta Juan. Pero, y el último, que creo que es el que más aporta, digamos, es el que más información da, es... Daúl... eh, perdón. Es Diego Saúl Reina, español, ¿ok? Así se llama el canal, Diego Saúl Reina, español. Entonces, creo que, si mal no recuerdo, es mexicano. Entonces, él también explica demasiadas cosas de cómo llegar a Canadá, cómo entrar a este país. Yo quiero dar ese giro también. Quiero entrar a explicar un poco más esto. Aún no me considero un experto del tema. Es más, ni siquiera aún conozco muy bien el tema. Pero sí quisiera explorarlo con docentes, con universidades que sean de este país. Y entrevistarlos y, pues, mostrarles a ustedes las oportunidades estudiantiles y laborales que hay. Bien. Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Bien. Entonces, la siguiente pregunta nos la trae Bledas, más Vidal. Que dice lo siguiente. Sigue haciendo clases... Bueno, no es una pregunta. Ahora que la estoy leyendo, no es una pregunta. Es más, una sugerencia, es una idea. Dice lo siguiente, ¿no? Sigue haciendo clases de psicología, filosofía y de todos los cursos. Saludos. Saludos a ti también, Blessed. Y sí, de hecho, ahora estoy tratando de hacer un ciclo paralelo a San Marcos. Para los chicos que están interesados a postular en esta casa de estudios. Entonces, estoy siguiendo, digamos, las semanas, ¿no? Actualmente, como les dije, estoy grabando la semana 6. Se va a dividir en dos partes. Y bueno, también quiero tocar un poco de lo que es el tema de filosofía. Pero ese tema, como que en este curso, en este tema, también quisiera abordarlo en colaboración con un alumno de filosofía de San Marcos, también, que tiene un canal propio de YouTube que viene siendo el anti-YouTuber. No sé si lo conozcan. No sé si pueden ir a visitarlo. Entonces, quisiera tocarlo con él. Sobre todo debatir y mencionar algunas cosas importantes, ¿no? Que quizás no mencionamos mucho en las clases de CEPRE, pero que siguen siendo importantes para el curso. Bien, así que saludos, Blessed, de nuevo. Y bueno, sigamos con las preguntas. La siguiente pregunta es de Jan Pereira 20. Saludos, Jan. Y nos cuestiona, ¿quién es tu YouTuber favorito? Bien, la respuesta a esta pregunta sería, ¿para qué? O sea, ¿Youtuber favorito de qué? De entretenimiento, de ciencia, y si es de ciencia, de física, de biología. O sea, tengo un YouTuber favorito, digamos, para cada área. Tanto de aprendizaje como de entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, en física, uno de los YouTubers que a mí más me gusta, y me gusta sobre todo porque tiene una forma muy bonita de explicar la física, es el profesor César Antonio Izquierdo. Así se llama su canal, pueden buscarlo si gustan. César Antonio Izquierdo. Es un canal orientado únicamente a clases de física. Quería sacar un provecho. Bien, pero si hablamos, por ejemplo, de canales de biología, pues uno de los que más me gustó, uno de los que conocí fue el de Lumara, la bióloga. Lo conocí por temas de que estaba investigando un poco de hongos, ¿no? Entonces quería conocer un poquito más. Y bueno, su canal me gustó. También Hiperactina, que es española. También sube contenido muy interesante a ella, sobre todo, que es biomedicina. Y entre otros, los conocidos que son Quantum Fracture, Javi, ¿no? O Eduardo Sanz de Cabezón. Igualmente, ellos también me atraen sus canales. Quizás no son el top one que tengo, pero tengo, digamos, ahí ciertos YouTubers que me gusta el contenido, me gusta cómo lo hacen, me gusta el mantra que tienen y qué es lo que piensan aportar a la comunidad. Así como también tengo YouTubers de entretenimiento, o sea, me gusta ver, ¿qué te digo? Por ejemplo, para ratos a veces veo Hablando Huevadas, que creo que es un aporte, digamos, a la cultura de comedia que se está dando en el Perú, ¿no? Así como también, y es mi estilo, ¿no? Es mi forma de reírme de las cosas. A veces también me gusta el humor negro que pueden tener Franco Escamilla o Carlos Vallarta, que también tienen sus canales de YouTube y comentan esto. Y también, sí, obvio, me gusta el humor negro. Yo pienso que el humor negro a veces es como las piernas, ¿no? No todas las tienen. Y pues bueno, entonces, eso es, digamos, en qué específicamente me tendrías que decir cuál es mi YouTuber favorito o en qué área. Bien, otra de las preguntas que tenemos para esta parte viene siendo la de Bayron Gutiérrez 30. Saludos a ti, Bayron. Bien, que, bueno, más que una pregunta de nuevo, viene siendo una sugerencia, una opinión, algo que decir. Así que nos comenta, enseña historia, profe. Y pues sí, de hecho, sí voy a explicar historia. A ver, denme un momento. De hecho, quería explicar historia con una canción. Bien, que espero que les guste mucho. No, ¿saben qué? Mejor creo que voy a hacer un apartado únicamente para explicar estos temas de historia. Porque, como les dije, quería explicarnos con unas canciones. Así que vamos a abrir una sección aparte para las canciones de historia, de los temas de historia. Puede que les guste, puede que no. Me gusta mucho experimentar con las formas de explicar algunos temas. Como ya habrán visto, como lo viene siendo el laboratorio de anatomía, que lo abrí con la idea de explicar anatomía con plastilina. Pero ahora quiero, digamos, explorar un poco otras formas de explicar temas como lo es historia o literatura de forma musical. Obviamente no soy músico, no me considero un buen cantante tampoco. Pero quisiera orientarlo de esa forma para poder inspirar no solo a que los alumnos estudien, sino que también haya otros youtubers que quieran hacer estas prácticas, ¿no? Y que posiblemente sí sean músicos y tengan mucha experiencia en esto. Así que la dejamos para otro rato. Bien. La siguiente pregunta va de Clópez o Célopez Luis. No sé cómo se dice. Clópez Luis o Célopez Culi. Célopez Luis. Que dice lo siguiente. ¿A qué carrera vas? Como dije, bueno, lo respondí en la pregunta anterior. Viene siendo, aún no estoy orientando si va a ser para administración. ¿Cuál voy a agarrar primero, más que nada? Obviamente las dos, pero ¿cuál voy a agarrar primero? Orientado a las ciencias o orientado al campo, digamos, de negocios. Bien. Saludos, Célopez Luis o Clópez Luis. Saludos. Otra de las preguntas que tenemos es la siguiente y dice ¿Tu youtuber favorito es El Punto Estudiantil? Ok, bueno. Te vamos a hacer el cherry. Y bueno, chicos, vayan a visitar el canal de El Punto Estudiantil. Sube contenido de matemáticas y también de humanidades. Y bueno, si están interesados en visitarlo, ya se hizo su cherry aquí en el canal. Entonces, véanlo y díganle que van de mi parte, ¿no? De parte del canal de la Biblioteca de Dino. Y bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Más que nada para hacer un poquito de relajo y leer lo que ustedes quieren preguntar, lo que ustedes quieren saber de mí o de lo que estoy haciendo, ¿no? Como proyecto bien educativo. Y bueno, si quieres que tu pregunta salga al aire, que te envíe saludos, escríbeme por Instagram y ahí pues yo sacaré tu pregunta al aire, sacaré tu pregunta en una siguiente transmisión. No sé si voy a hacer esto todos los días, todos los... Una vez a la semana, o sea, todos los domingos o todos los lunes o todos los martes. No sé cuándo veas este video, no sé cuándo lo publique, pero... No sé si va a ser una vez a la semana. Entonces, por el momento solo envío tu pregunta y lo más probable es que la saque. Para que podamos tener un momento de relajo y sobre todo conocernos un poco más. Si te ha gustado el video, por favor, hazmelo saber en los comentarios. Suscríbete al canal si es que eres nuevo, porque subimos mucho contenido educativo y sobre todo tratamos de interactuar mucho con el público para conocernos mejor. Bien, chicos, entonces sin nada más que decir, los veo en el siguiente video. ¡Gracias!